Benedicto XVI ha hecho un llamamiento para terminar con la hambruna causada por la sequía que azota el cuerno de África. Ante las más de 3.000 personas que asistieron al ángelus en Castelgandolfo, el Papa pidió que se acabe con la indiferencia y que se ayude a los afectados. El Papa aprovechó las palabras del Evangelio del Domingo sobre la multiplicación de los panes y los peces para pedir a los cristianos que se unan para multiplicar la ayuda y la asistencia a los más necesitados. En este domingo invito a todos a abrir el corazón a la palabra de Dios, en donde Jesucristo aparece como el verdadero alimento que nutre y sacia los más nobles deseos que anidan en nuestro interior. La ONU declaró en situación de hambruna dos regiones del sur de Somalia, pero la sequía también afecta a Etiopía, Kenia y Uganda. Benedicto XVI dijo que el periodo de vacaciones también se puede aprovechar para ayudar a aquellos que más lo necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias!